Gracias, que son todos mis amigos y no vayan. Ya, esta mujer me encanta, a mí se llama la caravana. Niña, siempre estás atrapando, como un perro, como un perro maltratado, sin interés, nada más que hacer, si te escapas y arrojones, si no vayas, si te escapas a la poder, que es evidente, que nadie cuenta la vida, que se planta, que no es vivir, sin nada, si lo haces aquí, es lo que quieres para ti. No, no vamos a sentir, esta mierda no es para mí, no, no vamos a sentir, esta mierda no es para mí. No hay igual que otros agachados, por las tristes, que no se sacrificamos y se ven por qué y cómo fue, que debes, que es aquello que es fe. Las que me ponen, escuchan bien, solo para que se expulsi, por esta vez Y pásquense, sumadas lindas, yo te llevo en esta piedra Si, te llevo en esto, te llevo en pie Y de estarlo en vez, yo me abuso a ver Las que me ponen, no te llevo en tu lugar, te llevo en mi Y de estarlo en vez Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem a todo Si Que nada ves, no vienes bien Dile pa' no arder de una puta ver La tierra duerme con lo que ves Dile pa' no arder La tierra duerme con lo que ves Dile pa' no arder 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 La tierra duerme con lo que ves